Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca, que en esta ocasión está dedicada a la potencia cardíaca en el eco de estrés en pacientes con fracción de adicción normal. Todos sabéis que uno de los retos, uno de los antrogeriales de la investigación en ecocardiografía es la búsqueda de un parámetro que nos permita valorar la función del ventrículo izquierdo mejor que la FEBI. La FEBI desde el punto de vista teórico y conceptual tiene muchos problemas, hay muchos trabajos que le ponen pegas por todas partes, pero desde el punto de vista práctico no hay duda que es el parámetro más sencillo, más práctico, el que tenemos que poner en todos los informes, el que nos piden siempre. Pero nosotros estamos en el reto de intentar hacer las cosas mejor. Uno de estos posibles parámetros es la potencia cardíaca, que es un estimador de la capacidad que tiene el corazón de producir y transferir energía al sistema circulatorio. Es un parámetro muy interesante porque en su cálculo interviene el flujo que mueve el corazón, la presión a la que mueve la sangre y la frecuencia cardíaca, tanto flujo como presión como frecuencia, son tres de los principales determinantes de la función cardíaca. Entonces lo que hacen en este trabajo es un trabajo retrospectivo de una base de datos muy amplia de ecodestrés en la que seleccionan pacientes con función ventricular basal normal, esto es muy importante para luego interpretar los resultados, son pacientes que no tienen otras lesiones importantes, no tienen valvulopatía importante, no tienen fracaso derecho, y hacemos un análisis retrospectivo en el cual se correlacionan los datos de la potencia cardíaca con los datos del seguimiento en un periodo de entre 4 y 10 años, lo que se valora es la muerte o la insuficiencia cardíaca, tal como aparecen en los registros del sistema de los servicios de salud. Uno de los puntos importantes de este trabajo es cómo se calcula este parámetro. La verdad es que no es difícil, pero sí es líosillo porque es una fórmula que incluye varios términos. La potencia es el producto del volumen latido por la tensión arterial media, por la frecuencia cardíaca, y por un parámetro, un coeficiente corrector. El volumen latido en este trabajo lo calculan como el volumen telediastólico por la fracción de adición, pero también se podría calcular de otra manera, como por ejemplo la fórmula clásica del volumen en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La tensión arterial media se calcula a partir de la diastólica y de la sistólica, la frecuencia cardíaca no tiene ningún problema, es hacer todas estas cuentacitas y hacer el cálculo. En este trabajo los investigadores utilizan la potencia indexada por la masa del ventrículo izquierdo porque es una forma de hacer comparables los datos de corazones de diferentes tamaños. Y también analizan la reserva de potencia, como la diferencia entre la potencia en el pico de estrés con la potencia en situación basal. ¿Y qué es lo que tienen después de hacer todos estos cálculos y estas cuentas? Bueno, pues analizan la potencia cardíaca en situación basal y la correlación con el pronóstico. Entonces inicialmente aparece que podía tener relación, pero cuando se hace un análisis multivariante y más complejo, que incluye edad, sexo, los meses que hace el paciente, la presencia de isquemia, las alteraciones de la diástole, pues este parámetro de la potencia basal no aporta nada en la predicción de muertes en el seguimiento. Sin embargo, cuando lo hacemos con la potencia en el pico de estrés, las cosas cambian. En el análisis univariado hay diferencias importantes entre los pacientes que desarrollan mucha y poca potencia en el pico de estrés y esta diferencia se mantiene en el análisis multivariante de tal manera que la potencia en el pico de estrés aparece como un nuevo marcador independiente del riesgo de mortalidad en el seguimiento. Lo que nos dicen los autores es que este parámetro lo que nos está mostrando son que hay corazones que aunque tengan fracción de edición normal, acordaros que todos tienen fracción de edición normal, no todos son capaces de elevar su rendimiento con el esfuerzo. Es decir, de alguna manera estamos valorando la reserva funcional de los corazones y estamos desenmascarando pacientes que tienen fracción de edición normal pero que su corazón no aumenta mucho su rendimiento con el ejercicio. Es decir, son ventrículos que ya están tocados y no lo estábamos viendo hasta ahora. Esto es interesante porque cuando se mira también qué pasa con la insuficiencia cardíaca, los doctores encuentran que la potencia cardíaca en el pico de estrés se asocia de nuevo de forma independiente con el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el seguimiento de tal manera que los doctores dicen que esta sería una forma de valorar la reserva funcional del miocardio y que tal vez podría tener interés en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de edición normal. Sería una forma de entender por qué estos pacientes están en insuficiencia cardíaca a pesar de que la FEBI sea normal. De tal manera que nuestro trabajo se resuma de manera sencilla es que la potencia cardíaca es un nuevo parámetro que permite valorar la función ventricular en teoría de forma más precisa que la FEBI y que en pacientes con FEBI normal la potencia cardíaca en el pico de estrés sea asociado con el riesgo de mortalidad o de insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Este estudio por tanto plantea la hipótesis de que la potencia cardíaca sea una forma de valorar la reserva funcional del miocardio. Esto podría tener interés en muchos campos como por ejemplo los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección normal. Problema. Es una medida que se puede hacer de forma no invasiva pero de forma liosilla. La fórmula es relativamente compleja y es vulnerable a errores. Para mí es un cálculo impreciso. Por ejemplo es muy fácil ser impreciso en la fracción de eyección en la masa del ventrículo. Es fácil ser impreciso en la medida del flujo a través del trasto de salida que son parámetros que entran en la fórmula. Es decir que es una fórmula que hay que tomarla con mucho cuidadito. Además el estudio es retrospectivo con lo cual tiene sus pegas y la asignación de eventos también tiene sus limitaciones. Y por supuesto tiene todo que demostrar en el campo de la utilidad clínica. Sin embargo en este momento en el que estamos, en el que se nos piden las guías que hagamos eco de estrés en pacientes con sospecha de fallo diastórico o de insuficiencia cardíaca diastórica, pues la verdad es que calcular este parámetro tampoco nos crea mayor problema y sería un campo de investigación bonito para valorar el rendimiento real de forma prospectiva en nuestros pacientes en la clínica habitual. Muchas gracias a todos. Os espero en el próximo episodio de nuestra atalaya de novedades en imagen cardíaca. Gracias.